Tenemos comunicación con Miguel Barrachina, él es diputado del PP en las Cortes Valencianas. Don Miguel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Don Javier, un placer. Bueno, en primer lugar, una primera valoración. Ya conocemos a la nueva secretaria general. ¿Qué le parece? Bueno, pues yo creo que en el sentido lógico de lo que pretende el Partido Popular, que es no solo hacer una oposición como nos corresponde, sino preparar un gobierno alternativo ante gente como Pedro Sánchez o su vicepresidenta Yolanda Díaz, que nunca han gestionado nada. Cuca Gamarra ha sido alcaldesa ocho años de Logroño. Donde la conocen bien, que es allí, creo que llegó a sacar 17 de los 27 concejales. Por tanto, es una persona que donde ha podido trabajar dirigiendo, pues ha sido enormemente querida. Es reflejo de Alberto Muñoz Feijó, que es el presidente de Comunidad Autónoma o de región en la Unión Europea con mayor número de mayorías absolutas, cuatro consecutivas, y por tanto son personas con un perfil marcadamente de gobierno. España podía necesitar el año pasado una oposición beligerante, pero hoy lo que precisa es un gobierno urgente en la situación que estamos. O sea, usted está convencido de que don Alberto Muñoz Feijó es la persona que va a ser capaz de buscar la unión en el partido, cerrar heridas de esta última crisis interna que se ha sufrido y poder montar esa alternativa al gobierno socialcomunista, porque a fin de cuentas el objetivo es desalojar a Sánchez de la Moncloa. Bueno, efectivamente, y además tal y como se están sucediendo los acontecimientos, hoy hemos visto que en política internacional esa traición de Pedro Sánchez a 47 años de equilibrio exterior español entre Marruecos, Argelia y con los antiguos saharauis, con la provincia española en su día, pues ha sido quebrada y se ha quedado solo. Y estamos solos también liderando el crecimiento en la inflación en toda la Unión Europea, siendo que somos el país geográficamente más lejano del lugar del criminal conflicto que ha causado Vladimir Putin. Por lo tanto, tengo la impresión de que los acontecimientos están precipitando y, naturalmente, el Partido Popular lo que tiene que ofrecer no es solamente una crítica diaria, que esa es nuestra leal obligación, sino además una alternativa de gobierno visible y cocagamarra, que fue también vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues creo que es alguien que encaja perfectamente desde su gobierno municipal con alguien que ha gobernado una comunidad autónoma y que parece que la única asignatura pendiente de esta incipiente dirección es gobernar una nación que es España. Efectivamente, como usted dice, las cosas se precipitan, lo estamos viendo en la situación general del país. Hablemos de inflación. Hoy hemos conocido el dato adelantado de la inflación de marzo. Sabemos que está disparada en un 9,8% y las cosas no van nada bien. Varias comunidades autónomas están tomando ya medidas ante estos precios que tenemos disparados. Pero parece ser que Chimo Puig, ahí en la comunidad valenciana, prefiere seguir sin hacer absolutamente nada. Creo que ustedes mismos en el debate en las Cortes Valencianas han exigido respuestas y no han parecido que obtuvieran un resultado positivo por parte del presidente de la Generalitat, ¿no? Claro, es que cada día que pasa sin que toman medidas crecen los ingresos tributarios de Sánchez y de Chimo Puig a costa de la ruina de los empresarios, de los pequeños y medianos empresarios, de agricultores, de ganaderos, pero también de familias. Pues tengan en cuenta que hoy hemos batido un nuevo récord en electricidad. Más de la mitad es impuestos. Pues todo íntegro va a las comunidades autónomas. Por tanto, Chimo Puig no puede decir, después de que hasta ayer ya eran 12 comunidades autónomas las que han presentado un plan, al menos para decir, oye, este ingreso de extra, sin ningún mérito mío que estoy recibiendo por el crecimiento de precios, que sabe que como en buena medida son proporcionales los impuestos, cada vez que hay un crecimiento en el coste de la materia prima, de la electricidad o del gasóleo, los impuestos se incrementan más que proporcionalmente, con lo cual están haciendo caja, pero de un importe de 5.000 millones año, fuera de lo que tenían previsto. Con lo cual, dado que tú, Chimo Puig, y esto sirve para todas las comunidades autónomas, te estás viendo enriquecido en las arcas públicas por el padecimiento de quienes tienen que pagar el recibo eléctrico o llenar el depósito, una parte de lo que estás ganando deberías revertírselo o no ingresarlo, que la fórmula ideal sería bajando impuestos. Yo, por ejemplo, ayer conocíamos como todas las autonomías populares han eliminado tasas como la de la tasa del puerto que pagan nuestros pescadores que tienen amarrados sus barcos y siguen pagando por no faenar. Por tanto, libéralos. Murcia no solo no les cobra, sino que a cada una de las cofradías les entrega 25.000 euros para costear sus gastos. Andalucía ya lo tomó hace tres semanas y Galicia ya lo adoptó. Y en la comunidad valenciana preferimos esperar porque cada día que pasa, Chimo Puig hace negocio a costa del padecimiento de agricultores, ganaderos, pescadores y del resto de actividades. Yo hoy entraba en Valencia y la huerta valenciana está encharcada de agua. A pesar de eso, nuestros agricultores siguen pagando todos los meses un recibo eléctrico porque este gobierno se negó a desarrollar una ley que dejamos aprobada que es la doble tarifa para que cuando no utilizas los motores de riego del agua no te cobren, pues siguen haciendo negocio a su costa. Lo cual no puede extrañar que la comunidad valenciana lidere el ranking europeo de abandono de cultivos cuando nosotros antaño se nos conocía por la tierra más prolífica de España y probablemente del mundo en cuanto a producción de frutas y verduras. Y hoy le hemos pedido a Chimo Puig que una parte de lo que ingresa lo devuelva cobrándoles menos o entregándoles una parte. Y bueno, como supondrá la respuesta ha sido que no. Ya veo, pero ¿por qué esa obsesión de Chimo Puig por no bajar los impuestos? Aunque claro, la pregunta es bastante retórica teniendo en cuenta que está copiando el mismo modelo que Pedro Sánchez, ¿no? Sí, y empeorado porque hay comunidades autónomas socialistas incluso que han adoptado medidas, ¿no? Y aquí es enormemente llamativo sobre todo porque el padecimiento es extraordinario. Nunca. Es decir, las normas y la guerra es para todos. ¿Cómo es posible que la comunidad valenciana, que somos la comunidad de la naranja, hace siete años cuando llegó el botánic, de cada tres naranjas que se producían en España, dos eran la comunidad valenciana. Hoy de cada dos, ni siquiera una. Y en el mismo tiempo que aquí se encoge la producción, en Andalucía la han multiplicado por dos. Y vivimos en el mismo territorio nacional. Pues son maneras de facilitar la vida a los agricultores en unas comunidades y de hacer la vida imposible en otras. Por eso hemos reclamado que deje ya de vivir a costa del padecimiento de agricultores, de ganaderos y de pescadores que no se puede pagar, no se puede costear ese nivel de energía eléctrica y de gasóleo, sobre todo porque además la alternativa es muy difícil. Aquí en la comunidad valenciana hay una lista de espera de más de tres años con 500 proyectos paralizados de esa energía alternativa de las energías renovables que tienen que ser el sustituto a medio plazo de buena parte del gas que nos debe llegar de Argelia si es que los argelinos no se enfadan después de la que les ha liado Pedro Sánchez con la cuestión del Sáhara. Por lo tanto la comunidad valenciana será la última autonomía de España en ayudar a su gente de la misma forma que España, don Javier, ha sido la última nación de Europa en tomar medidas y medidas que además no son bajadas de impuestos como puede haber hecho Polonia y el resto de naciones sino son pequeñas bonificaciones que tendrán un resultado escasísimo. Sí, la verdad no da la impresión de que este paquete de medidas de choque tan rimbomantemente anunciadas por Pedro Sánchez vayan a solventar la situación pero bueno, veo que incluso se puede estar peor con gobiernos autonómicos como el de Chimo Puig. En fin, don Miguel Barrachina diputado del PP en las Cortes Valencianas que disfruten ustedes de un buen congreso este fin de semana y muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. En cuanto termine esta noche con usted ya preparo la maleta y mañana si Dios quiere a Sevilla inaugurar una nueva etapa que debe ser buena para todos los españoles ese es el objetivo. Pues que tengan ustedes un buen congreso. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.